Usted que está viendo este video seguramente tiene la necesidad de buscar ayuda, ¿cierto? ¿Está pasando por un mal momento con su pareja? ¿Está pasando por una racha maluca? ¿Ese hombre te está pegando? ¿Ese hombre te está humillando? ¿Te está por debajeando? ¿O por el contrario, esa mujer te está humillando, te está por debajeando, te está haciendo un lado? ¿O sospechas de que tiene otra persona? ¿Es una persona? Contácteme, contácteme porque yo con un amarre de amor puedo hacer que esa persona sea como un perrito faldero detrás suyo. Se le humille, se le doblegue, le suplique por estar con usted. Mi nombre es Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado de Colombia. El único que quiero es cambiar su vida para siempre. Yo aquí estoy dándoles la cara. Yo no necesito esconderme detrás de imágenes, detrás de esas redes sociales. Aquí estoy dándoles la cara, ese soy yo, yo soy Francisco Javier Torres García. Y yo quiero cambiar su vida para siempre. Ya es hora de que usted le dé un giro rotundo a su vida sentimental, a su vida emocional, a su vida sexual. No se deje pisotear más por su pareja, no se deje humillar más por ella. Aquí estoy yo, yo se lo amanso, se la amanso, se la pongo a comer de la palma de la mano. Usted simplemente con un mensaje de texto, con un correo puede cambiar su vida para siempre. Aquí estoy, aquí estoy y yo no me voy a ir. Aquí voy a estar para todos ustedes y siempre voy a estarlo. Así que invitados cordialmente para que me sigan en las diferentes redes sociales, para que me sigan en Instagram, en YouTube. Suscríbase a mi canal, vea mis videos, siga mis perfiles, visite mi página web elmejorbrujodecolombia.yindo.com Y créame, que después de que usted vea estos cambios, va a querer hacer muchísimas otras cosas. Porque yo lo único que quiero es que usted vea lo que yo hago, vea lo que estoy haciendo. Me recomiende con sus familiares, con sus amigos y hagamos de esto una familia grande. Francisco Javier Torre García, desde Colombia, les mando un abrazo caluroso. Y no olvides de escribirme, de suscribirse a mi canal, de buscarme en mis diferentes redes sociales. Aquí estoy, aquí que seguiré para todos ustedes. Chao, chao. Chao.